¿Qué restricciones tiene un extranjero que desea ser representante legal en Colombia? La Superintendencia de Sociedades reciente comunicado informe que al aceptar el cargo de administrador lleva implícita a todas luces para la persona que ostenta dicho cargo la de asumir las responsabilidades propias del mismo y además que una persona extranjera que ejerza su trabajo en territorio colombiano está sujeta a la legislación laboral del país de la que se derivan no solo derechos sino también obligaciones Conozca los detalles de esta información de actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis También descargue nuestra aplicación desde sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados Toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic